Creces y todo va peor, porque si no Decir buenos tiempos se entiende como una etapa anterior Juntó la mano para beber, no para hablar la diola Se paró pa' cogerla de un hermano si hay un bajón No es que me estruje el cerebro, sale todo del tirón No hay cantidad que puede eternizar una traición El money es money, yo el number one como el dólar Washington Piensan frágil, calavera de cristal, Harrison De cuando el castillo de arena, chicle Max y Bond De chico éramos sol y Berto el día con el balón Ahora llevo Camel, Chanda, el sudadero y la razón Si me buscas, encuentras me cide la discusión Lo hicimos por nosotros, ni como sale del callejón Pa' sentarte en mi parque, no hay un banco, hay un sillón Madre dijo, hijo, tú pa'lante aunque te digan no Y acabe en el borde del horizonte recordándolo De resaca un domingo, que alguien apague el sol Odeando al verde, al del casco, al azulón Ni pitao con fosforito, logra llamar mi atención Esos valores de que guardia y pa' la protección Parque del Pais, 28-0-Z, fuck you all Madrid Sur, San Biel del Norte, Gata, bro Ya solo con los míos estoy que me sobra calor Estoy que me sobra calor Pa' los míos Delicado Ah Amén 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 Gracias por ver el video